Gracias, durante estos días se está celebrando la semana de seguridad vial aquí en el cantón de Pérez Celedón y este martes se realizó un trabajo aquí donde nos encontramos en el sector de Loyón un trabajo en conjunto entre la policía de tránsito, COSEVI y también los personeros de la revisión técnica vehicular esto para darle información a los conductores, también hacer algún tipo de infracción por falta de revisión técnica por ejemplo que fue lo más común que se realizó durante este operativo aquí en el sector de Loyón donde nos encontramos y es que la prevención es sumamente importante, ellos quieren inculcar en las personas que hagan conciencia de lo importante de utilizar el cinturón de lo importante de realizar también la revisión técnica vehicular, lo importante que es ese tratamiento preventivo que necesitan los vehículos todo eso lo quieren inculcar los funcionarios tanto de tránsito como de COSEVI y de RITEVE durante esta semana de seguridad vial vamos a escuchar precisamente lo importante que son las revisiones preventivas que necesitan los vehículos, aquí están los funcionarios de RITEVE lo que estamos haciendo es revisando más que todo el mantenimiento preventivo y dando información sobre dispositivos de seguridad a las personas que transitan por esta vía ese mantenimiento preventivo que a veces se le olvida ¿verdad? a los usuarios, a los conductores sí por supuesto y aquí les hablamos de la importancia, las ganancias que pueden tener realizando un mantenimiento preventivo y no esperar a que el vehículo se dañe como tal, es parte de la información que le estamos entregando a los transeúntes por aquí No sé, ¿por qué siente usted que la gente le cuesta tanto por ejemplo ese mantenimiento preventivo? que al final de cuentas no es tan complicado Sí, yo creo que es una cuestión de cultura y muchas veces a nosotros los ticos nos tienen que explicar más bien qué vamos a ganar al realizar ese mantenimiento muchas veces el incurrir ya en un gasto más grande se puede prevenir si hacemos pequeños mantenimientos como cambio de aceite, revisar las llantas, etc. Y es que durante esta semana de seguridad vial se intenta inculcar la importancia de todo lo que rodea conducir un vehículo ya sea un carro, una motocicleta, un bus, un camión en este caso la gente tiene que saber lo importante que es cada uno de los elementos que rodean la conducción en carretera Hoy se está realizando ya lo que es la campaña de operativos en carretera el tema es de la seguridad vial a una movilidad segura con integración de todos los actores sociales porque Costa Rica merece, Pérez Saledón merece que todos unamos esfuerzos para evitar menos muertes, menos accidentes en carretera Les están entregando documentos, ¿verdad? Les estamos entregando panfletos o bueno, todo lo que es brochure sobre lo que es el exceso de velocidad causa número uno a nivel país y a nivel de Pérez Saledón el exceso de velocidad y también recordándoles ponerse los dispositivos de seguridad el cinturón, la silla para los menores también estamos revisando junto con los compañeros de Riteve todo lo que es que esté al día la documentación y igual con los compañeros de tránsito todo lo que es al día la documentación La falta de revisión técnica vehicular fue parte de las infracciones que se realizaron durante este operativo aquí en El Hoyón y es que hay personas que conducen los vehículos y dicen que el vehículo no le pertenece a él cuando se le piden los documentos y el carro no tiene revisión técnica vehicular una situación que las autoridades de tránsito hacen el llamado de atención para evitar y por supuesto tomar en cuenta lo importante de portar los documentos y que el carro esté en perfectas condiciones Claro que sí, importantísimos para nosotros porque de esa manera se logra crear conciencia en los conductores y a la vez en los pasajeros, ¿verdad? del vehículo pero muy importante y siempre estamos en la mayor de las disposiciones a colaborar En este ratito que hemos estado por acá, dos vehículos ya sancionados por falta de revisión técnica Sí, lo que llama la atención es que al conductor se le solicita los documentos y lo que dice es que el carro no es de él pero como para atraer un poquito la conciencia y la reflexión de que desde el momento que usted se sube un carro y lo va a manejar, pues debería de revisar el estado del carro y los documentos, ¿verdad? Importantísimo ese detalle El llamado de atención de las autoridades definitivamente porque estamos en época lluviosa hay que portar los artículos de seguridad si conduce un carro, una motocicleta siempre manejar con mucha precaución, si tiene que pasar por las zonas montañosas, por ejemplo el Cerro de la Muerte conducir con las luces encendidas, hay mucha lluvia, mucha neblina elementos importantes para tomar en cuenta durante esta semana de seguridad vial y en todo momento a la hora de tomar el volante de un vehículo Es la información que tenemos en este momento desde Loyón Trabajo en cámaras de Gerald Sánchez y Johan García Gómez para SNSUR Noticias